¿Uy? Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Justamente ahora mismo que son las 8 de la tarde, domingo día 1 de marzo, estaré en León compitiendo con mi grupo IDK. Sobre esta hora yo creo que estaré recibiendo los premios, el resultado, no sé, no sé. Pero bueno, que sé que voy a estar súper nervioso ahora mientras todos estéis viendo el vídeo este. Lo que os traigo hoy es un tag que Kevin, que bien, me taggeó, me nominó o como se llame, para hacerlo yo. El tag se llama Demasiada Información, TMI, Too Much Information. Algunas de las preguntas ya sabéis la respuesta, pero bueno, yo por si acaso, para los nuevos suscriptores, lo repito si hace falta. ¡Y empezamos! ¿Cómo de alto eres? Pues, a ver, siempre de pequeñito he sido súper alto, ¿vale? Pero ahora tengo una altura medianamente normal porque tengo bastantes amigos que son más altos que yo. Mido 1,78. ¿Cuánto pesas? Pues, no lo sé seguro. Voy a comprobarlo. Bueno, pues nada, tengo la típica báscula en el baño que está de decoración y que no tiene pilas. Pero bueno, yo creo que peso como 68 kilos, algo así. Soy muy, muy, muy delgado, ¿vale? Pero como muchísimo, pero no engordo. ¿Tienes algún tatuaje? Pues sí, ya lo sabéis algunos porque lo he dicho en varios vídeos, pero tengo cuatro tatuajes. Tengo uno, dos, tres, súper pequeño, y cuatro. ¿Tienes algún piercing? No, no tengo ningún piercing ni creo que tenga ningún piercing porque no me gusta. ¿Programa de televisión favorito? Pues, a ver... En cuanto a programas me gustan mucho los talent show, rollo La Voz, cosas de estas me gustan mucho. En cuanto a series, por ejemplo, American Horror History, o como se llame. Y... What's up on a time? Venga, va, voy a decir alguna española. La Casa Vecina y Aquí No Hay Quien Viva, por ejemplo. ¿Grupo de música favorito? Mi grupo de música favorito es Florence and the Machine. Aunque las Spice Girls me gustan mucho también porque me encantan todas sus canciones, pero como ya no he sacado más discos, pues no, me quedo con Florence and the Machine. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años me echas? Tengo 25 años. ¿Signo del Zodíaco? Soy Géminis y me encanta todo esto de los horóscopos. Cuando conozco a una persona, le pregunto por el día de su cumpleaños y enseguida ese horóscopo es. Y me encanta, me encanta saber que el horóscopo son las personas. ¿Cita favorita? A ver, cita favorita. Yo pensaba que cuando se preguntaba esto se refería a cita, en plan, lugar, con una persona, cena, parque de atracciones, cosas de estas. Pensaba que eso era una cita, pero se ve que cuando te preguntan por cita tienes que decir, pues, una frase célebre de estas. Así que la mía es... No compadezcas a los muertos, sino a los vivos. En especial a aquellos que viven sin amor. De Albus Dumbledore o de J.K. Rowling, supongo, claro. ¿Música fuerte o suave? A ver, yo, por ejemplo, que bailo, pues me gustan canciones fuertes. Pero yo creo que para escuchar me gustan las canciones suaves. Por ejemplo, Lana del Rey me encanta, Laura Pausini me encanta, me encanta Adele. Pero yo también me gustan los marchosos. No me gustan los chunta-chunta, hardcore. Pero sí, los marchosos sí que me gustan, o sea, un poco de todo. Depende del momento y de la situación también. ¿Cuánto tiempo te lleva ducharte? Pues a ver, a pesar de ser chico, se supone que los chicos tardan menos y las chicas tardan más. Yo tardo más como una chica. Pero tampoco tardo mucho, mucho. 20 minutos... 15... 15-20 minutos. ¿El motivo de por qué empezaste en YouTube? Bueno, pues esto ya lo he dicho varias veces también, no sé. Porque llevo ya cinco años aquí en Madrid bailando, 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 bailando. Y me apetecía hacer algo diferente. Algo que no fuese baile, que no estuviese todo el día con el baile, baile, baile. Y se me ocurrió como seguía varios youtubers y tal, dije, venga, pues voy a probar. Pero tengo que decir que siempre... Estoy como súper lejos hoy, ¿no? Súper bajo. Tengo que decir que siempre he tenido pánico a las cámaras. De que me obligasen a hablar a una cámara y yo negarme. O sea, negarme rotundamente. Pero bueno, esto es diferente. No sé. Miedos. Pues a ver, tengo miedo a muchas cosas. Yo creo que tengo miedo al futuro en general. A mi futuro y al futuro del planeta también. Pero a mi futuro también porque es que no sé qué voy a estar haciendo dentro de cinco años. Miedo a las enfermedades. Miedo al salir solo por la noche. Miedo a los insectos. A que haya un apocalipsis zombie. A que caiga meteorito. Miedo a que existan los juegos del hambre. Miedo a que... No sé. Última canción que has cantado. Pues justamente hace nada estaba cantando la de Without You de Lana del Rey. ¿Por qué? Tengo que explicarlo. Porque estaba escuchando la de Wildest Dreams de Taylor Swift. Y es que estaba flipando porque es que es igual que Without You de Lana del Rey. Taylor, te has colado un poco. Pero bueno. ¿Quién debería responder a estas preguntas? Inés me llama. Yo creo, no sé si lo habrá hecho ya. Porque ella me taggeó a mí hace un tiempo en un vídeo. Y aún no lo he hecho, pero lo tengo pendiente. Así que yo la taggeo ahora. Por si acaso no lo ha hecho aún. Taggeo a Kokes Corner y a Carlota Vlogs. Y hasta aquí el tag de hoy. Pero no me voy a ir sin antes deciros unas cosas. Pronto vuelve a Madrid el show de Rafa y los 7. Y tenéis que ir a verlo. Por aquí os dejo el enlace del vídeo de cuando vinieron por última vez aquí a Madrid. Que fui a verlo y fue increíble. Así que lo aconsejo a todos para que vayáis. Porque próximamente, creo que es en marzo ya, estarán aquí de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Si aún no habéis visto la parodia de Juan Masaurus de la canción Coco... Coco. En la cual yo salgo. Os dejo por aquí también el enlace porque es muy divertido. Y quiero que lo veáis, que lo compartáis y que comentéis. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Vale. ¿Veis esto? Es... es un broche. Es de una amiga mía que hace cosas de estas pero hace maravillas. Hace anillos, pulseras, llaveros... Esto lo he hecho con lápices de colores y lo hace ella. Lo digo porque aquí abajo en la descripción del vídeo pondré su... Su algo. Su página, su Facebook, su Instagram. Lo que sea para que contactes con ella porque es muy barato y es muy bonito y es muy original. Y por último, no me puedo ir sin decir esto. Acordaros que todos los jueves ahora también tenéis nuevo vídeo de Los Sims 4. ¿Qué haces si? Si no lo habéis visto ya sabéis que tenéis que verlo. Si no habéis votado aún para quien queréis que salga expulsado, hacerlo. Y si no habéis nominado aún por Twitter, hacerlo porque el jueves que viene habrá expulsión y habrá nominaciones. Y todo depende de vosotros. Así que muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por estar aquí. Seguidme por todas las redes sociales, como siempre digo, comentadme muchísimo y... Y ya está. Que compartáis el vídeo y que os quiero muchísimo. ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Muah!